Música Se muestra y toca el balón en la apertura para el avión Ramírez Ya cerró, Eder Cruz también está, Rivera y Nursa esperando el centro Balón que va cayendo, ¡Gol! 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 Sí, algo de fortuna, pero la bonita de la cancha está en el reino Rodolfo para la incorporación que hace Silva, ¡el tiro! ¡Gol! ¡Gol! A Rodolfo Salinas que es el que abre al costado a un lateral Que ve el espacio Y la verdad es que Retiene Suárez centro, el balón que pasa ¡Peneguoso gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Minero! Se encamina, le gana el frente a los defensores Ahí lo vemos, el golpe del galgo es defectuoso Es de derecha a una zona que realmente ¡Gol de Minero! Gracias.